Listo, sí señor Ah, Patrocinio empieza después Yo lo presento Listo, sí señor Presento la actividad Perfecto, sí señor Listo, sí señor Listo, ya estamos en vivo No, 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 no Gracias. 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 Listo, sí, señor. Muy buenas tardes apreciados amigos los saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace 17 años con ustedes los 17 años los cumplimos dentro de 20 días esas entidades son esas entidades son la alcaldía de Cúcuta el club rotario Cúcuta la biblioteca pública Julio Pérez Ferreros la floristería la floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional la conferencia de hoy es la novena sesión del año 2023 y la séptima virtual con la actividad de hoy llegamos a la sesión 401 en la vida institucional del movimiento educativo cultural y social de 5 a la 5 las próximas actividades programadas son el día 21 de abril estaremos desarrollando el día del idioma con un gran evento académico cultural y la participación del grupo El Sarguano el día 28 de abril tendremos en la plataforma al doctor Ernesto Duclatte Upegui quien estará presentando su conferencia Construcción Smart la transición hacia el BIM realmente realmente esta disertación está orientada al sector de la construcción arquitectos ingenieros civiles que deseen enterarse de una nueva estrategia de manejo de los perfiles informáticos de una obra de infraestructura de toda forma de una obra de una obra de una obra de todas las personas que estén interesadas hoy viernes 14 de abril estará con nosotros el doctor Luis Alvaracín Pinto por su conferencia Centro Histórico y Tradicional de San José de Cúcta Patrimonio Economía y Sostenibilidad el doctor Alvaracín va a mostrar todas las ventajas comparativas más importantes que se encuentran en nuestra ciudad y que son patrimonio cultural de la región el doctor Alvaracín Pinto es arquitecto e investigador de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia tiene perfil empresarial académico y artístico es gestor cultural e investigador del patrimonio colombiano posee especial interés por la historia la arquitectura el ecourbanismo la sostenibilidad la geografía el arte la gastronomía la música el espacio tiempo y la cultura en general cuenta con experiencia en manejo de equipos interdisciplinarios así como también en procesos participativos con comunidades como arquitecto proyectista y constructor ha desarrollado intervenciones en sectores patrimoniales del país otra parte el doctor Alvaracín Pinto es arquitecto gerente de proyectos y socio principal de la casa PHI arquitectura sostenible desde el año 2006 también ha trabajado con los centros de extensión de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes con el territorio antiguo con la Universidad Francopal Santander con la Alcaldía de San José de Cúcuta y con diferentes municipios del norte de Santander asimismo estuvo en la selección de la 22ª Bienal Colombiana de Arquitectura año 2010 también trabajó en el Centro Educativo Distrital Palermo de Bogotá como arquitecto colaborador del Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia es miembro de la Junta Directiva de Corpatrimonio Corporación Amigos del Patrimonio del Norte de Santander es miembro de la Junta Directiva del Grupo de Artistas del Norte de Santander Salvador Moreno recibió un importante reconocimiento en el año 2000 consistente en una beca para desarrollar estudios superiores por haber sido incluido en el programa para los mejores bachilleros de Colombia que coordina la empresa colombiana de petróleos Ecopetróleo invito a todos a escuchar con mucha atención al doctor Alvaracín Pinto y le solicito tener listas sus inquietudes para presentarles un lado de términos de su licenciación para que estén conectados por internet enviar a través del chat de Facebook sus preguntas durante o al final de la presentación nuestro invitado responderá sus preguntas e inquietudes muchas gracias siga por favor doctor Luis doctor Patrocinio muchísimas gracias y buenas tardes para todos los que nos están acompañando ante todo gratitud por la fundación cinco a las cinco por invitarme e invitarnos porque este tema que vamos a ver es un trabajo hecho en equipo ya les voy contando como contaba el doctor Patrocinio la charla hoy es Centro Histórico y Tradicional de San José de Cúcuta Patrimonio Economía y Sostenibilidad ahí vemos algunas imágenes esta charla va a ser también a modo de fotomuseo vamos a ver muchas imágenes trataré de ser muy sintético porque es un tema amplio pero muy apasionante entonces empezamos realmente la base de esto como bien contaba el doctor Patrocinio es un trabajo que venimos desarrollando con la alcaldía de San José de Cúcuta desde el dos mil veintiuno también desarrollamos gran parte del dos mil veintidós y estamos retomando hicimos una acción de seguimiento del plan de ordenamiento territorial y los trabajos fueron la actualización del inventario y caracterización de los bienes de interés cultural inmuebles y muebles del sector de interés cultural y el preliminar del plan especial de manejo y protección del Centro Histórico y Tradicional de San José de Cúcuta realmente son tres partes una actualización porque si bien ya muchos conocemos los BIC declarados hicimos una actualización a la luz de una valoración que es la segunda parte la caracterización ya vamos a desarrollar estos temas una caracterización de saber por qué es importante todo esto y cuáles son sus valores históricos estéticos y simbólicos y tal vez la parte más importante que es el preliminar del plan especial de manejo y protección que ya les voy a contar de qué se trata este instrumento urbano aquí pues iniciando todas estas fotos vemos unas la ciudad del tranvía la Cúcuta antes de pasar al siglo XX y era la ciudad recién construida después del terremoto y vemos el parque Santander con el tranvía y vemos la catedral de San José de Cúcuta con una solo de sus torres que la estaban construyendo para empezar todo esto pues como les contaba la base es el plan de ordenamiento territorial el acuerdo cero veintidós de dos mil diecinueve que es esta es el está vigente en el artículo treinta que habla de la política de patrimonio cultural dice esta política busca consolidar el sistema de patrimonio del municipio preservando sus elementos en el espacio tiempo para sus ciudadanos y visitantes así como estimular procesos de identidad en sus habitantes buscando alcanzar un patrimonio sostenible vinculándolo con el sistema de espacio público con la estructura ecológica y la vocación comercial y turística del municipio su área metropolitana y la región también ahí viene el artículo treinta y uno que son los objetos de la política de patrimonio cultural entre otros claves que tenemos por supuesto preservar los bienes de interés cultural del municipio difundir y esto es lo más importante en eso estamos difundir el patrimonio cultural del municipio vincular las instituciones culturales educativas a la protección del patrimonio cultural y también es muy importante vincular el sector privado institucional en el uso y el mantenimiento de los sectores de interés cultural vemos aquí una imagen de el palacio municipal resulta que todos estos bienes de interés cultural declarados y por declarar cuentan un pedazo de la historia de la ciudad este es muy especial porque lo hace el arquitecto Herbert Rauper John Alemán que efectivamente él sí llega a esconderse por la segunda guerra mundial y llega a la oficina ahí hay un consorcio y está la plaquita de José Fachini Andrade que era socio de Víctor Pérez Peñaranda y el otro grupo de ingenieros era el de el señor Jaramillo Cabrales que era socio de Gaitán Martín y también hacen invitan a un artista que es Santiago Martínez Delgado estos frisos con los bajos relieves cuentan la historia de la ciudad y es un edificio muy importante por cierto ustedes pues han disfrutado en los últimos años este programa de alcaldía de la iluminación que hace parte de todo este trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años voy pasando rápido esto pues sobre todo en el tema de navidad hemos disfrutado mucho y hemos ya empezado a recuperar desde hace años nuestro sector de interés cultural aquí la iglesia del perpetuo socorro que es un gran faro hito que se ve desde la parte baja de la ciudad y del centro histórico también hemos hecho unas campañas con la secretaría de planeación y con prensa y comunicaciones esto tiene con un ámbito una pedagogía entre otras pues entender los elementos técnicos ahí dice PIC PIC significa bien de interés cultural todos estos son bien de interés cultural ahí pues nos cuenta que son aquellos inmuebles que contienen valor histórico estético o simbólico y que generan sentido de identidad en una comunidad esto ha estado saliendo en las redes desde el año pasado incluso antes ahí pues vemos uno de los edificios del complejo del antiguo hospital San Juan de Dios hoy en día nuestra bella biblioteca Julio Pérez Ferrero que es muy importante y ahí vemos en todo caso que es una campaña del POD que hemos venido adelantando aquí hay otro término clave que tiene que ver con los trabajos que hemos venido haciendo que es la LIC-PIC todos estos son términos de la ley de cultura vigente y esta es la lista indicativa de candidatos a bien de interés cultural esa es la famosa actualización ya les iré contando que fue lo que hicimos porque eso es es el registro de información en el que se ingresan los bienes que están en proceso de estudios para ser declarados BIC y para su declaratoria también aquí vemos otros BIC nacionales que son de los más importantes que hace varios años disfrutamos en estos espacios culturales y patrimoniales como es la Torre del Reloj que hace parte de la Secretaría de Cultura del Departamento por supuesto el corazón de todo esto que ha sido la biblioteca que lleva más de 20 años consolidando y donde todas las personas que tenemos que ver con la cultura hemos estado ahí de alguna forma como espectador o como investigador o de diferentes formas aquí entonces aparece un término que es clave para nosotros que es el PEM que es el Plan Especial de Manejo y Protección que es un instrumento de planeación y gestión para la protección y conservación de los bienes de interés cultural declarados o que se presentan declarar garantizando su protección y sostenibilidad en el tiempo es de aclarar que un PEM no se lo puede hacer tomemos nuestra Quinta Teresa un PEM solo a este inmueble y sus áreas de influencia pero resulta que nos encontramos con el sector de interés cultural centro histórico y tradicional de San José de Cúcuta un sector de interés cultural entonces por eso este PEM es clave y también pues con la alcaldía adelantamos un trabajo valiosísimo generamos un grupo muy interesante desde la Secretaría de Planeación con personas que somos de la ciudad pero también invitamos a una maestra de la Universidad Nacional especialista en recuperación de centros históricos por cierto ha trabajado en la región fue la encargada del PEM de la playa de Belén Norte Santander que son los pueblos patrimoniales más importantes de Colombia y también a un arquitecto de la Universidad de Los Andes que ha trabajado con planeación de Los Andes y nos acompañó por cierto él fue el encargado de esta cartografía trabajada en el sistema de información georreferencial esto ha sido clave para todos los análisis para entrar en materia en temas urbanos aquí vemos un plano de Cúcuta ya empezamos a reconocer el río Pamplonita hacia arriba el norte y acá vemos la diagonal Santander la diagonal Santander sabemos todos que de ahí hacia el sur está nuestro centro histórico y tradicional lo mismo en la parte oriental tenemos nuestro río Pamplonita porque incluso si adentramos a la historia siempre el río Pamplonita es clave y no por nada un barrio que es clave se llama La Playa que lo vemos acá y vemos la parte de los cerros donde está San Rafael y estos cerros que colindan incluso en la parte sur occidental con el cementerio central aquí vemos el canal Bogotá entonces realmente aquí ya empezamos a ver unas convenciones que dicen área afectada que es una morada que aquí estoy aquí señalando y hay otra que se llama la zona de influencia que es la roja entonces este es un tema que es casi un tema científico a partir de la ley de cultura y la clave para entender nuestro sector de interés cultural y sobre todo nuestra área afectada son los cuatro bienes de interés cultural de orden nacional que los conocemos todos los señalo acá la biblioteca Julio Pérez Ferrero él forma un cuadrado de 100 metros alrededor declarando una zona pero también lo mismo con la Quinta Teresa que también forma otro cuadrado desde el 2001 se reconoció como un sector de interés cultural que se llamó cuadralados en el acuerdo del 2001 y tenemos otros dos que son la Palacio Departamental Ocupula Chata y la Torre de Reloj eso desde el 2001 estaba declarado en la actualización del POS del 2019 empezamos a ingresar nueva información y se deja como un proyecto estratégico el Plan Especial de Manejo y Protección en esta administración desarrollamos como dice acá la etapa preliminar hicimos esa primera caracterización ya les explico más ese concepto y generamos esta planimetría y encontramos que casi que el agua que el agua moja que el Parque Santander es el otro punto clave de la ciudad como cualquier ciudad del mundo entonces aquí generamos esos elementos aquí también está espacializado los bienes de interés cultural nacionales departamentales y municipales pero también los candidatos y después les muestro el de los bienes muebles y precisamente en esa área señalada área afectada es la que más tiene presencia de patrimonio pero por supuesto si hablamos de centro tradicional y hablamos con nuestra familia nuestros nonos nonas amigos pues todo el mundo reconoce y voy a hablar allá de los barrios el centro histórico gran parte está en el barrio La Playa gran parte está en el barrio centro pero sabemos que el área influencia es la cabrera puente barco latino la sexta por supuesto el llano el contento y por supuesto también callejón y el centro histórico también tiene barrio blanco y esos barrios que son de mediados del siglo XX ya hablaremos de eso que conectan también con el río Pamplonita y por supuesto hay una parte de Caobos y de Quintabeles y de Libertadores que están aferentes a todo esto pero también en la caracterización sabiendo cómo es nuestra ciudad alcanzamos a dejar unos preámbulos para los otros barrios que son también sector de interés patrimoniales como lo son La Riviera El Colzac San Luis Popular Lleras Colpet Pescadero La Merced y que eso paso a paso todos sabemos las importancias y eso es lo que estamos organizando urbanamente aquí hay otro elemento clave y es la ruta del tranvía ya vamos a desarrollar porque resulta que gran parte de la antigua ruta del tranvía tiene asociado el patrimonio mueble e inmueble el patrimonio material pero detrás de esto se está asomando el patrimonio inmaterial vamos a seguir acá entonces para qué hacer un plan especial de manejo y protección del centro histórico y tradicional de San José de Cúcuta realmente y empezando por el POT el POT dice los PEM perdón esto es ley de cultura nacional los PEM son un instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección la conservación y la sostenibilidad de estos bienes de interés cultural o de los bienes que pretendan declararse como tal es el decreto 2358 2019 que fue el de los últimos vigentes para PEMS para el PEMS de centro histórico hay dos elementos super claves una protección y conservación del patrimonio y el otro que es tal vez más importante listo ya vamos a protegerlo pero viene esa parte que es clave que es el tiempo que es ese manejo o gestión sostenible de las medidas de protección en el tiempo eso es clave bajando de escala al POT al acuerdo 22 del 2019 hay una parte donde dice el POT traza como meta para los próximos años que San José de Cúcuta será un municipio garante de soportes territoriales que permiten estrategias para el fortalecimiento de las estructuras productivas asegurar el respeto la protección integral y la sostenibilidad del patrimonio entonces empezando por el sector de interés cultural centro histórico y tradicional de San José de Cúcuta hablando de sus valores históricos estéticos y simbólicos pues el Parque Santander y el trazado de Francisco de Paula Andrade Troconis son bienes patrimoniales a mantener y valorar aquí vemos una imagen de un tema que hicimos con Corp Patrimonio hace un par de años y el Parque Santander no solo pues es el corazón de ese sector de interés cultural tenemos varios big declarados como la botica alemana ya hablamos un poco de esto que está en la esquina de la 10 con quinta el Hotel Palace por supuesto el Palacio Municipal no solo como big sino los big muebles asociados tenemos un un museo de esculturas del mundiales de gran nivel en nuestro centro histórico y tradicional también tenemos el edificio de Hacienda Departamental que también tiene un big mueble asociado que es la obra de nuestro mayor artista colombiano del siglo XX moderno de Eduardo Ramírez Villamizar que era el antiguo banco de la república pero también tenemos está la estatua del Santander que la hace un alemán en estilo neoclásico tenemos por supuesto la Catedral de San José de Cúcuta estos últimos patrimonio regional y también tenemos unos por declarar tenemos el edificio San José que lo vemos acá ya hablamos de eso el edificio Copelo el edificio Failache el antiguo edificio el Banco Comercial Antioqueño y también algo que les adelanto los árboles patrimoniales los tenemos en la lista indicativa de candidatos a bien de interés cultural entre otros edificios hablamos del tema urbano Francisco de Pablo Andrés de Troconis era un ingeniero muy importante que se asentó en Cúcuta él había estudia él había nacido en Mérida y estudia en Caracas ingeniería se forma muy bien y llega a una ciudad que tenía un movimiento muy interesante que era San José de Cúcuta antes del terremoto y él tiene una relación luego pues con su esposa que era hija del primer cónsul de Italia en Cúcuta el señor Berti él se casa con Josefa Berti y tienen un legado muy interesante pero hablando un poco de lo que él diseña esta era Cúcuta antes del terremoto yo he estado viajando en los últimos años y casi que Cúcuta se parecía mucho a Barichara recién antes del terremoto la iglesia es muy similar y esos patrones coloniales recordemos que el terremoto es en 1875 y aquí vemos el nuevo trazado que como en la caracterización hablamos es un trazado neoclásico que es fruto de la segunda revolución industrial y ahorita vamos a desarrollar un tema de la importancia de San José de Cúcuta como acopio de un sistema agroexportador donde la región binacional de la cuenca del lago Maracaibo era importante y esa conexión ya vamos a desarrollar entonces ese trazado fue y lo que hemos hablado con la profesora de la Universidad Nacional que nos acompañó estaba muy asombrada porque es uno de los proyectos modernos de la República de Colombia como les digo es el primer poblado de calles anchas de 16 y 17 metros con árboles en la vía que eso no existía si recordamos las ciudades coloniales no hay árboles en las calles en los parques en los patios y ese también se le puede reconocer a Cúcuta que es una de las primeras ciudades arborizadas del país por supuesto ya vamos a desarrollar era un sistema que venía integrado con un sistema intermodal bimodal que era el tranvía y el ferrocarril el tranvía era para el casco urbano y el ferrocarril para la región un tema interesantísimo ya vamos a ver creo que todos sabemos entonces de devenir histórico económico aquí vemos una estatua que está ahí justo en el borde con el río Pamplonita detrás de mi colegio Calasans que es una busto que hace el cucuteño italiano Linton Marcucci el mismo de el parque Colón de la Victoria hace este bello busto del ingeniero Francisco de Paula Andrea Troconi es uno de los ingenieros más importantes para Colombia y Venezuela por cierto el hermano fue presidente de la república eso habla mucho de la familia de ellos y aquí vemos esa ciudad ya habíamos visto la foto que era la ciudad del tranvía recién construida esto tenía ahí casi 15 años y hay muchos valores ya entendiendo que hace parte ese legado a la segunda revolución industrial la importancia del metal del hierro de lo que produjo ya entonces empezamos a enlazar porque la importancia del tranvía por supuesto de todos estos elementos que traían en los barcos y en el ferrocarril como son esas rejas muchas de esas se hicieron en Alemania en Inglaterra en Estados Unidos todavía encuentran esas huellas y pues como ven empezamos ya a ligarnos con ese patrimonio pero es clave entender cuál es la importancia de esta valoración colectiva del centro histórico y tradicional de Cúcuta entonces por supuesto como hemos venido hablando es reconocer la historia de Cúcuta los aspectos económicos políticos estéticos artísticos geográficos ambientales y simbólicos estamos hablando de la ciudad del urbanismo el espacio público la arquitectura del arte la ingeniería del paisaje la cultura historia lugares patrimoniales y esto que es muy importante el centro histórico y tradicional de Cúcuta como un lugar estratégico de patrimonio integrado pues lo que hicimos entre otras también en esta actualización todos tenemos más de 80 fichas de acuerdo de acuerdo a la metodología del ministerio de cultura donde tanto el patrimonio mueble estas esculturas estas las hace Carborn en Alemania para conmemorar los 100 años del nacimiento de Francisco Paula Santander es una obra neoclásica de gran nivel europeo que la tenemos ahí en nuestro parque Santander y todo lo que simboliza les hicimos fichas pero no solo a los bienes muebles sino también a los barrios porque entendimos que es un tema de barrio también movimos ese plano y cada barrio estos céntricos que comenté tiene sus fichas y claro no se puede decir que el barrio centro solo es un barrio republicano recién hecho porque sabemos y ya vamos a ver como vemos aquí en la ficha con sus valores históricos simbólicos estéticos la variedad en el espacio tiempo de las construcciones que ya vamos a entender cuál ha sido esa caracterización propia de Cúcuta nosotros no tenemos una ciudad colonial nosotros tenemos una ciudad republicana y moderna prácticamente es una ciudad moderna del siglo XX que se adelantó a la época y aquí vemos este colar de fotos de muchos edificios ya explicaré unos con corte más art deco otros con corte más de arquitectura moderna tipo Brasil otros más de corte de arquitectura tipo Le Corbusier y ese es el centro que tenemos y hemos hecho también en estas fichas hemos dejado registros planimétricos hemos adelantado muchísimo porque este es un trabajo que no solo son de nosotros los académicos sino esto también hay que hacerlo con la gente como dice la ley de cultura volviendo al tema de este centro aquí lo vemos un poquito más limpio entonces vemos esta zona de área afectada y la zona de influencia que toca estos barrios y estos intersisticios que son muy claves sobre todo el tema del río aquí ya empieza a ver el tema de los bienes muebles de los bustos las columnas las estatuas los monumentos está asociado a este centro histórico y tradicional este otro plano muy interesante muestra la evolución histórica de Cúcuta entonces como les contaba aquí vemos unos colores más rojizos aparece el más oscuro que es 1875 prácticamente la ciudad recién reconstruida era la playa centro y el llano que es lo que vemos acá acá pues por supuesto el área afectada toca estos tres barrios luego viene 1910 y ese corte ya lo vamos a entender ahorita en tema de caracterización cómo se fue desarrollando luego viene 1930 luego viene 1950 y hemos hecho ese desarrollo de las manzanas porque ya al día de hoy pues cada barrio tiene arquitectura de varias épocas pero en todo caso esto ha sido clave para entender el crecimiento urbano de la ciudad y también cuáles eran las características urbanas desde este centro histórico tradicional como vemos por supuesto es ese damero neoclásico que por supuesto alude a ese clasicismo grecorromano y posterior renacentista y esta ciudad matemática incluso hay un dato interesantísimo porque nos dieron la familia Facchini que es descendiente de Francisco Pablo Andréa de Troconi me enviaron el sextante con el que él trazó acorde cada cuadra ahí tengo esa foto y de todo esto podemos hacer exposiciones investigaciones muy interesantes pero ya vamos a ver para qué sirve todo esto aquí vemos esa ciudad recién reconstruida ahí vemos el antiguo la antigua aduana nacional que era el primer edificio metálico de Colombia ya les muestro y el bazar cucuteño que todo esto estaba ligado en la ruta el tranvía a estas casas comerciales agroexportadoras les cuento que ese bazar cucuteño existe todavía aquí hay una señora que vende telas y tapa las dos puertas y ahí uno siente esa arquitectura que ya no era una arquitectura colonial como la de Bochalema y Pamplona era una arquitectura moderna en el sentido que era alta porque antes incluso esta ciudad empezó con el tema de la electricidad y el telégrafo pero era alta eran bioclimáticas para que el calor subiese y este sistema permitía fresco además que era una ciudad comercial y miren esa belleza de de esa ciudad con esos árboles era la primera ciudad hay incluso crónicas de personajes ilustres que venían a Cúcuta y se maravillaban de de esta ciudad que salía pues de yo también lo digo es como si fuese la sobrina de la Torre Eiffel que es lo que les digo acá el espíritu de la época estaba marcado por la Torre Eiffel y por el arte neoclásico aquí vemos el momento a Federico el Grande y no por nada pongo una Berlín porque esto tiene que ver con el Santander y tiene que ver incluso con el Bolívar del Parque Colsa que lo obsequia al gobierno venezolano inspirado en ese arte neoclásico y romántico aquí vemos incluso muchos Bolívar son casi calcados a esta escultura de Federico el Grande en Berlín y este legado de esta primera Cúcuta reconstruida que es la Cúcuta republicana neoclásica aparece por supuesto la catedral la catedral pues como vimos estuvo en construcción durante varios años e incluso en los años 40 tuvo una remodelación por Santiago Martínez Delgado el mismo de la alcaldía que le arregló los arcos y que los invitó a ver ese tema que no tiene que nada que impidiarle a los bajorrelieves que están en Florencia Italia y no por nada pues sabemos que los italianos estuvieron acá y el artista que los hizo era un alumno del arquitecto más importante de Norteamérica del siglo XIX y siglo XX que se llamaba Frank Lloyd Wright de pronto lo conocen por la Casa de la Cascada pues un alumno de él estuvo en Cúcuta haciendo bajo relieves en la catedral la alcaldía el Palacio Santander el Palacio Nacional que es el edificio de Santander y el famoso Banco Comercial Antioqueño él pinta eso también entonces tenemos historias que dicen nos hablan de una ciudad que fue que fue bollante que estuvo conectada con el mundo y su región esa catedral es increíble aquí lo que les contaba el Santander el Santander que se hace para los 100 años de la nacimiento de Santander y el la Casa Comercial Van Diesel se encargó de de encargar esto a un artista en Hamburgo y trae esta escultura también le digo mucho a los estudiantes que es como si tuviéramos pues un Miguel Ángelo o un Bernini aquí en Cúcuta y en todo caso esto es de trascendencia nacional luego de 1800 a 1910 que es un hito histórico clave después de ese 1910 empieza el arte republicano ecléctico donde ya llegan todas estas influencias más europeas un poco más sofisticadas y el 1910 es muy clave porque en 1910 nace el departamento norte de Santander y por supuesto el edificio tenía que representa ese ese cambio de época y ese ponance a la región norte de Santander con el tema del café y tiene esta arquitectura que está más influenciada por el tema del art nouveau del art déco de estos historicismos y por supuesto el palacio de la cúpula chata representa esta estética esos valores estéticos construcción con metal la cúpula es en metal y la trajeron de Nueva York y también detrás de estos famosos o palaciegos tenemos unas casas una arquitectura doméstica y comercial que hace parte de este legado ya aquí reconocemos la antigua casa de la Uniminuto que por cierto prepara un artículo para la opinión para la Gaceta Dominical y esta realmente yo la tenía referenciada como la quinta de Felice Torre efectivamente fue él pero realmente el inicio era una casa que manda hacer doña Teresa Briceño de Andrés en Moller y se llama es la quinta Andrés en Moller y nos empieza a hablar del legado alemán detrás de cada una de estas piezas aquí vemos una obra que se hace en Italia para conmemorar los 100 años de la muerte de Mercedes Ábrego otra escultura traída del viejo continente de un gran nivel aquí ya vemos un tema más romántico con esa esta estatua que ya está lista para ser fusilada y la misma escultura tiene esa atención ver las manos y el pelo realmente es unas obras maravillosas la tercera época que viene en 1930 1950 digamos una época que para Colombia es un momento de transición porque empieza a llegar esas huellas esas nuevas arquitecturas que venían sobre todo de Europa y de Estados Unidos algunos conocerán el Art Deco pero llega el Bauhaus y empieza a llegar y llegan de primero a Cúcuta este es uno de los primeros edificios modernos de Colombia se hace lo hace lo manda a diseñar la oficina de obras públicas en la presidencia de Alfonso López Pumarejo y se llama edificio Santander porque se hizo para conmemorar los 100 años de la muerte de Santander y el legado de modernidad que tiene digamos estas fechas claves y el tema también de nuestro ciudadano ilustre Francisco Puebla Santander esta realmente es una obra increíble la hace Alberto Wilferro la construye la firma Ignacio Martínez Cárdenas un italiano muy famoso hace la escultura en homenaje a la cortina italiana ya vamos a ver algo de esto estamos llenos de detalles muy especiales como les contaba el escrito la época era ese tema que tiene que ver con Picasso con el tema de la Bauhaus con Kandinsky con la abstracción y esas estéticas nos llegan en estos palacios pero también nos llegan en escultura aquí vemos la famosa fuente de los descubridores que es el homenaje de la colonia italiana que es una de las más importantes para los 100 años del nacimiento de Santander un tema que pues me podría extender mucho hablando de cada una de estas y en esta transición está otra vez aquí Santiago Martínez Delgado en el Palacio Municipal en estos altos que caen entre todo lo que estamos hablando aquí en esta conferencia estamos viendo un ferrocarril estamos viendo el café esto como digo a los estudiantes como los jeroglíficos de las pirámides que nos dan las pistas de la historia de la ciudad y siempre digo que la ciudad es un libro de páginas abiertas que nos cuentan nosotros investigadores empezamos a ver estos elementos que tienen que ver con todo lo que investigamos en los libros y la parte final de esta caracterización de 100 años porque como les he dicho en otras charlas en 15 años estaremos actualizando siempre nos está actualizando nosotros llegamos hasta 1975 y ya es la arquitectura de arte moderno latinoamericano ya consolidado vemos el edificio Cuellar Serrano Gómez el Teatro Zulima hoy bellamente restaurado y reciclado y este es un edificio que hace el gurú de la arquitectura moderna del mundo que era Le Corbiciel le hace un encargo en Brasil trabaja con Lucio Costa y Oscar Niemeyer que son los grandes arquitectos brasileros y hacen este edificio que por esta influencia mucho al edificio de Antiguo Banco de la República hoy Secretaría de Hacienda y Cúcuta tiene un sabor muy de la arquitectura brasilera incluso caraqueña por este tema climático y esa estética está ahí y está esperando que la arreglemos y la potenciemos acá pues nosotros tenemos varias obras de Cuellar Serrano Gómez entre otras el Teatro Zulima PIC Departamental y tenemos en la lista de candidatos a bien de interés cultural también de Cuellar Serrano Gómez que hacen el Centro Internacional de Bogotá obras en la Universidad Nacional de Colombia obras en Barranquilla la alcaldía de Barranquilla es de Cuellar Serrano Gómez por cierto era el antiguo Banco de la República en Cartagena en todos lados Cuellar Serrano Gómez y en Cúcuta hizo varios edificios el Rosetal es otro de los que hace ellos y el arte asociado no por nada Eduardo Ramírez Villamizar que es considerado uno de los mejores arquitectos modernos del siglo XX de Latinoamérica pues si bien nace en Pamplona estudia en Cúcuta y estudia incluso con barco y estos personajes como Cote Lamos Gaitán Durán fueron influenciados por esta ciudad que estamos hablando tanto la republicana como la moderna pues aquí empieza todo está conectado y pues haciéndole un énfasis a la economía y hablando de patrimonio pues siempre que estamos hablando de patrimonio tan bien sea material o inmaterial siempre damos con la cuenca del lago marcaigo porque ha sido de algo que nos ha moldeado en la historia en el paso del tiempo incluso desde tiempos indígenas hay una relación del mundo muisca que era el mundo andino de las montañas y el mundo caribe que era representado por los barí de la familia caribe siempre fue un sitio de intercambio ya pues para tiempos coloniales había Bogotá Santa Fe tenía claro que había dos rutas para ir al Atlántico una era pues el río Magdalena pero una también muy clave era el camino que conectaba Santander o el Gran Santander por la provincia de García Rovira con Pamplona y bajaba a Cúcuta y aquí como vemos en el plano conectado con el lago de Maracaigo y ahí está que Norte Santander Táchira Mérida y el estado del Sur y la Guajira hacen parte de una zona muy especial donde Colombia y Venezuela se unen empiezan a entender el tema de la Gran Colombia y la posición clave de San José Cúcuta y Villa Rosario de Cúcuta entonces esto ya me empieza a hablar otra vez de historia de patrimonio pero también me habla de medio ambiente para entender y todo es un tema muy interesante digámoslo aquí a la derecha vemos el tema del ferrocarril aquí está Cúcuta Cúcuta recogía era una ciudad de acopio que recogía las cargas de café de los Andes colombianos y los Andes venezolanos bajaban ambos a Cúcuta se iban por la ruta norte hasta Puerto Santander y hacía conexión con el Gran Ferrocarril del Táchira para ir hasta encontrados en el río Ayacatatumbo y ahí hacía el transbordo a unos barcos de menor calado que llegaban luego al lago de Maracaibo por todo esto y después de las independencias llegan unas migraciones por supuesto los ingleses fueron claves pero hubo tres migraciones muy importantes por un lado Italia Italia llega a la región Maravina y ahí siempre Cúcuta está ahí y ahí es gran parte del problema de la historia de Colombia no tiene muy claro esa otra parte como nosotros y hace parte de toda esta investigación entonces los italianos llegan a Venezuela y a Maracaibo y se empiezan a entrar a las zonas cafeteras o sea a Bochalema a Salazar de las Palmas a Chinácota a Cucutilla a Pamplonita que fue donde nace la agroexportación y empieza a haber un intercambio interesante de exportación de café y también un tema de importación de elementos claves pero también se genera una bonanza económica que produce todo este patrimonio que estamos viendo tanto material como inmaterial la otra colonia clave fue la alemana por supuesto llega a Maracaibo se adentran hacia la zona de Cúcuta y las casas comerciales tenían presencia en estas ciudades de la cuenca y otra que también es muy interesante fueron las casas comerciales árabes los llamados turcos que también esculpieron la idiosincrasia de la región vamos a desarrollar esto esto incluso hace casi 13 años en la biblioteca Julio Pérez Ferrer era una fiesta de libro hice una conferencia que se llamaba Cocina Norte Santanderiana de Construcción y Dialéctica y es muy curioso que uno investigando de gastronomía o arquitectura o arte o incluso patrimonio material da siempre con estas historias de estas migraciones que llegaron y moldearon nuestra idiosincrasia entonces aquí vemos la ciudad del ferrocarril vemos la estación sur una foto antigua coloreada el río Pamplonita la parte alta donde está Chinácota y Ragón Valia esa conexión es importantísima para entender todo este tema y esta conexión con la economía y el patrimonio aquí en otro plano del sistema de información georreferencial que hicimos vemos la ciudad de Cúcuta y su relación directa con el lago de Maracaibo aquí vemos esa cercanía si empezamos a entendernos para volver al tema de la ciudad volvemos a ver el trazado de Andrea de Stroconis pero con la ruta del tranvía la ruta del tranvía es muy clave porque el parque de Santander era donde llegaban todas las cargas de café que venían por la ruta sur de los Andes colombianos por la ruta oriente o frontera que eran los que llegaban del Táchira venezolano y la ruta norte que los mandaba hacia Maracaibo y luego hacia el mundo hacia Hamburgo hacia Nueva York entre otras y resulta que aquí empezamos a ver que las paradas hoy en día son bienes de interés cultural empezamos a darnos cuenta de esa conexión del patrimonio con la economía aquí volvemos a ver el edificio uno de los primeros edificios construido en Cúcuta después del terremoto era metálico lo habían mandado de Inglaterra para armarlo y eso pasó en México y pasó en todas las partes del mundo pero aquí vemos un artículo que hace un decano de arquitectura y diseño de los Andes que yo conocí y trabajé con él y hace esto para una gaceta de ingeniería y se decía y el artículo se llama está publicado en internet dice aduana de Cúcuta nota sobre el primer edificio metálico de Colombia lastimosamente se nos refundió ojalá por lo menos encontremos ese inventario que hizo patrimonio y y que por lo menos podamos luego contar esta historia aquí entonces entendemos la importancia de los comerciantes para reconstrucción y estos digámoslo son temas que la historia siempre nos enseña lo bueno es digámoslo coger la mejor parte y aquí vemos los grupos de los fundadores entre otros por supuesto colombianos venezolanos porque sabemos que y eso ya hablando aquí entre nuestra familia norte-santandrianas y mis amigos del CAESAN decían no es que mi abuelo era de Maracaico y el otro abuelo era de Mérida pero nosotros somos cucuteños y empezamos a ver que estamos mezclados y por supuesto aquí por ejemplo vemos a don Tito Abo y don Luigi Faccini que eran grandes comerciantes italianos y al señor alemán Hatterman entonces vimos como en un momento hubo todo este tema de los adelantos científicos y agroexportaciones generaron un patrimonio ya después de más de 100 años esto se volvió un patrimonio y muy interesante que no solo es material a principio de año es una exposición en el Banco de la República de Bogotá y me llamó la atención este le tomé una foto decía gráfico comparativo a la exportación de café de Colombia según países de destino por kilogramos 1915 1925 aquí hice un zoom dice Alemania Antillas Estados Unidos pero ya analizando rápidamente pues 1915 preámbulo en plena segunda guerra mundial pues Alemania no tenía muchas exportaciones pero mire que para 1925 cambia ese número y si vemos el tema de Estados Unidos también y hay una nota particular y dice Venezuela y abajo dice el café exportado de Venezuela procede del departamento de Norte de Santander el cual va en casi su totalidad para mercado de Estados Unidos y Estados Unidos es el que mayor demandaba y estos datos económicos hacen entender este patrimonio está íntimamente ligado acá otro elemento pues digamos lo que son elementos que los historiadores del arte utilizamos no solo estos elementos estéticos sino estos datos son muy claves entonces acá en este libro de Guillermo Solano Benita de 50 años de vida norte-santanderiana vemos este cuadro de exportación de café por la aduana de Cúcuta la que vimos en 1930 hay varios datos claves incluso con el arquitecto Arturo Cogoyo estuvimos viendo que en un momento norte-santander tenían la producción de más de la mitad de la producción de café de Colombia y eso empieza a entender uno cuál es el trafón detrás de todo este patrimonio y si vemos los nombres pues muchos los vamos a reconocer y eso es importante ahorita que vamos a ver en la ruta de tranvía estas casas comerciales Roger Murray sucesores Caputico Goyo Salvino Cristo Van Diesel Rode Salle Tito Abo Rivoli Vélez Arocha Pacheco Abrahim entre otros que para nosotros es familiares incluso estos apellidos en algunos sitios en trabajos esto es un tema que da para mucho tiempo de investigación casi que yo digo que infinita esto fue un trabajo que estuvimos haciendo de identificar en la ruta del tranvía estas casas comerciales y empezamos a entender que este patrimonio está vinculado a esta vocación comercial de nuestra Cúcuta mediterránea entonces aquí vemos una casa comercial el salón blanco pero la botica alemana que es la casa Roger Muller pero la casa Van Diesel está enfrente y la tenemos hoy lo tiene un banco pero podemos limpiar esa historia para que nos luzca así Cartagena no fue así siempre como hoy yo tengo un tío cucuteño que vivía ya hace 50 años y cuando yo iba de niño muy niño pues nadie iba al centro histórico pero hoy en día todos van para allá además pues esas declaratorias y un poco lo que estamos hablando acá que tiene que ver también con temas sostenibles y económicos ahí vemos el tranvía y este tranvía lo que traía era esas cargas de café que venían de los Andes y las mandaban para Europa o Estados Unidos pero después volvían con pianos con máquinas con linos con vinos con muchas cosas que tienen que ver ahora sí con una historia más familiar para nosotros que son todos estos temas que incluso hasta nuestras generaciones alcanzamos a disfrutar de todas esas cosas de la cuenca si bien ya no estaban en Cúcuta o si estaban en la familia íbamos a San Antonio del Táchira a comprar temas de los inmigrantes que estaban allá y pues para ver también un paneo un poco de estas casas comerciales que dicen no pues eso ya no existe pues aquí vemos una foto de época en un Octoberfest en Cúcuta a principios del siglo XX y vemos señor Hatterman y la colonia hace una parte clave creo que la fiesta julianas cucuteñas hace una presencia importante acá vemos lo que hoy es el BBVA la famosa botica alemana y pues en mi devenir arquitectónico estaba me he aprendido a raspar toda esta información para que luego luzca en Cartagena hemos tenido la posibilidad de trabajar y como estos valores históricos estéticos se vuelve un tema a favor de un proyecto llámese institucional o comercial o turístico entonces aquí vemos que por cierto pues era de Masain Van Diesel otra casona delegado alemán la casa de doña Teresa Briseño de Andrés en Moller la famosa de doña Teresa una gran benefactora y aquí empecemos a entender que todos estos comerciantes eran benefactores tal vez la primera benefactora pues es la fundadora de Cúcuta pero todos tienen ese que es un tema hasta ético también de de todo esto como bueno habla de Juan Arangel de Cuellar aquí hay una foto muy interesante que encontramos donde vemos al señor Cristian Andrés de Moller al interior de la quinta Teresa y esa estética esas casonas republicanas vemos ahora el Steinberg los alemanes y todavía nos queda estas casonas esta es la famosa quinta Steinberg que está asociada a la ruta del tranvía estaba a una cuadra porque pasaba por la 10 enfrente de la casa Copelo y pues en todo caso como he hecho en otras conferencias cada uno de estos temas da para una conferencia aparte de los italianos ya hablábamos de la famosa homenaje de la colonia italiana que es esta escultura de los navegantes por cierto todos italianos Caboto Berrazano Colón y Vespucci y hay literatura muy interesante este libro de Alberto Anadio Copelo los italianos de Cúcuta pioneros del café Colombia y hemos encontrado en muchos lados en el libro azul aquí es muy interesante que dice que la casa Rivoli aquí hemos don Eduardo Rivoli con Tito Abbo y decía que esta casa estaba en Cúcuta en San Cristóbal y en Maracay porque cuenta todo esto que estamos hablando incluso el bello edificio Ardeco lastimosamente demolido que es donde está hoy el éxito en la avenida Quinta con calle 12 que estaba asociada a la ruta del tranvía el almacén Tito Abbo Junior aquí otras imágenes un libro italiano que encontramos que es la prima firma italiana de Venezuela y pues era Tito Abbo y Rivoli estaban en Maracay este libro está en italiano pero esto está latente ahí estos edificios están en la lista indicativa y aquí vemos el edificio Copelo que por cierto hace el arquitecto Álvaro Riasco Césarcalde y el arquitecto Cayetano Morelli y aquí vemos el edificio Morelli no les digo que eso del día hoy pero eso está escondido detrás de los avisos y esa historia está ahí todavía por ejemplo el legado árabe aquí vemos del libro azul dice Jorge Cristo este está en la avenida quinta entre dos y trece ahí está todavía unas huellitas el interior de estas casas que algunos conocemos algunas son familiar y del legado árabe como los cristos de la familia árabe también están las crónicas este templete las retretas del parque Colón que lo dona la colonia árabe y pues como les decía no sólo eran los inmigrantes sino también colombianos y venezolanos muchos recordarán la estrella de los arocha el globo o la oriental que también era árabe y estas casas comerciales algunas se transformaron en los años cincuenta y cuarenta cincuenta y sesenta en edificios que hoy en día son patrimonio por ejemplo la oriental en la calle doce con la avenida séptima ahí queda todavía el edificio la oriental pero de manera moderna y esto ya es un patrimonio cada uno de estos edificios tiene historias bellísimas y ahí entendemos la importancia del comercio aquí vemos algunas imágenes de publicidad de los años treinta almacenes aquí Morel y hermanos es donde está hoy el actual también edificio de hacienda el circo que hoy lo tenemos aunque pues está en otra posición el sol que está al lado de la cámara de comercio donde venden los pasteles de garbanzo y esto empieza a conectarse con ese patrimonio inmaterial que todavía está en nuestra cúcuta mediterránea entonces ahí me salto al tema gastronómico que incluso es comercial también y encontramos que el patrimonio inmaterial necesita esto estamos hasta ahora entendiendo o sea ya muchos lo sabíamos pero el tema del patrimonio inmaterial es clave además para el proceso del PEM entonces encontramos temas muy interesantes que están ligados a este patrimonio material mueble inmueble y hemos hecho en los últimos veinte años muchos logros incluso en la actual administración se han hecho exposiciones incluso esta casa del antiguo Uniminuto que fue parte de toda esta acción de Juntos Aparte y la Casa de la Frontera de los artistas famosos de Cúcuta Juan Carvajal o los papeles que han hecho los museos muchos departamentales como este el Museo de la Catorce que es el Museo de Cúcuta y Norte de Santander donde incluso hemos hecho exposiciones donde van los niñas donde hay cineclubes lo que se ha hecho con los recorridos patrimoniales vinculándolos a temas también pues de eventos como la Navidad que es otro tema inmaterial fascinante de los momentos más interesantes de Cúcuta gira en Navidad por todo el tema gastronómico incluso comercial por supuesto el café todo esto que ha venido pasando que gran parte de estos eventos se han hecho en la biblioteca y que cada vez el tema de los closets lo ha entendido mejor tenemos que vincularnos todos ¿cierto? porque todo esto está conectado y la vocación de la ciudad en sus temas de talabartería cueros zapatería confección que está ligada a esa historia a la historia de los italianos de los linos y eso es muy interesante porque hasta ahora lo estamos redescubriendo y potenciando por supuesto incluso en los últimos años por patrimonio hemos venido haciendo conversatorios divulgando estas historias que uno hace más investigaciones y encuentra más datos claves incluso las universidades por supuesto la Universidad de Pamplona y la Francisco de Paula de Santander con sus centros de investigaciones que cada vez tienen más investigaciones y esto es muy interesante del cementerio central que ahí está ligado al patrimonio inmaterial y a todas estas historias que estamos contando y a otro sitio de museo a cielos abiertos con esculturas italianas alemanas colombianas aquí pues volvemos a ver un tema pero aquí quería resaltar aquí este plano 16 se llama callejones y pasajes si bien ese mundo apolineo de Francisco de Paula Andrea de Troconi racional contrasta con ese mundo de los callejones de la cabrera el contento y el páramo allá nace mi mamá y mis tíos y eso es un mundo bellísimo que está por redescubrirse sé que el centro tiene muchos problemas y esto en todo caso estamos buscando el apoyo de todas las instituciones incluso nacionales y departamentales comerciales académicas para seguir trabajando sobre esto como les digo ya se ha adelantado mucho en las últimas administraciones aquí vemos un plano muy interesante que es centro comercial a cielos abiertos y este es este amarillo que en la última administración se alargó hasta Cristo Rey y contrastado con el área de afectada pues vemos que está ahí o sea hay cosas que ya están que nos falta es activarlas y por supuesto concretar para las próximas administraciones el instrumento del plan especial de manejo y protección aquí como vemos el centro comercial de asielos abiertos que ya más de 20 años funcionando en varias etapas que ha venido mejorando el espacio público y que también ya esto empezó ya sabemos pues no voy a decir nombres de estos locales pero ya hay algunos locales de temas pues gastronómicos y gastrobares en el centro los mismos clubes que son también el propio club cazadores es un big declarado hecho por un arquitecto que se una nacional en la primera promoción y es del mismo que hace las primeras casas del popular hay pizzerías que funcionan esas casas históricas la casa de los mojica que es la quinta que tenemos que ver cómo qué hacemos pero son acciones que son en conjunto de la mano como vemos esto es cosa que funciona los cafés restaurantes de cabor y de tablas que hacen parte también de esta de este centro histórico está vinculado está muy cerca en los parques todas esas acciones que se han hecho de muy interesantes como decía la navidad o algunos eventos culturales los hoteles ya hay hoteles funcionando y también esta tienda está en el en Callejón la encontré hay muchos sitios que no todo es la biblioteca Julio Pérez Ferrer y están ahí por potenciarse otra gente que ha creído en el centro también de muy buena forma y entonces empieza uno a soñar con temas como Cartagena porque eso ya pasó ahí incluso en la Candelaria en Bogotá Barranquilla es un gran referente porque Barranquilla es como la hermana mayor de Cúcuta con las mismas migraciones un puerto y como empezamos a recuperar Barranquilla nos lleva varios años en recuperación pero nosotros también ahí vamos de pronto se han hecho trabajos que no están articulados y eso es lo que tenemos que empezar a hacer los hoteles tenemos hoteles patrimoniales otro bien de interés cultural a declarar en la LICVIC es este bello edificio de Cuellar Serrano Gómez que les comentaba ahorita que es el Tonchalá los del Tonchalá con un ajuste entendimiento los valores estéticos históricos ahí eso y vino a fundarlo el presidente de Colombia y Venezuela desde el momento y vino Villos Caracas Boys a estrenar eso que tiene que ver con nuestra historia también y ya hay otros hoteles que han creído en Cúcuta y que han llegado y todo está en el área aferente y también personas que están llegando a ser en pequeñas casas productos turísticos muy interesantes para terminar el tema de sostenibilidad en este preámbulo hemos identificado un mapa de procesos estratégicos para el PEM entonces tenemos un tema de protección ya entendemos que tenemos que conservar los bien de interés cultural y muebles estas edificaciones casas espacios públicos que hacen parte del patrimonio de la ciudad también los muebles que son todas estas esculturas que es increíble solo hacer un tema de un libro de las esculturas de Cúcuta sería genial y todo lo que uno encuentre está conectado con la historia del lago Maracaibo con las migraciones bueno con el espíritu de la época mundial para esto para el manejo sostenible hay tres partes igual como le digo eso es preliminar tenemos el tema físico espacial hay una estrategia urbana a partir del POT una estrategia ambiental dentro de lo administrativo tenemos una estrategia institucional que es muy importante que es unirnos todos ya le mostraré algo ahorita para finalizar la estrategia financiera tenemos que buscar también pero esto sale de muchas conexiones de región la divulga en la parte social que es lo que estamos haciendo ahorita que es la divulgativa que tiene mucho de componente comunitario y la comunicacional pues para algunas cosas aquí para terminar la estrategia ambiental el río Pamplonita constituye la columna vertebral de la estrategia ambiental al ser un elemento de borde del centro histórico internacional y de los seres centrales de la estructura ecológica del municipio y lo disfrutamos ya sabemos tenemos que potenciar toda esta riqueza darle cara al río que es muy importante ya la hemos venido dando incluso con premios nacionales pero tenemos que seguir incluso del lado de San Luis lo que le comentaba que tenemos en la lista de indicativa candidatos a bien de interés cultural los árboles patrimoniales hicimos este plano para detectar esas estructuras verdes que hoy en día es un patrimonio ya incluso Bogotá lo ha venido realizando con su jardín botánico con las universidades generando un gran arboreto pero cuando uno entiende la historia que es de las primeras ciudades arborizadas del país empezamos a entender esa importancia esos valores y cómo potenciamos y por supuesto lo integramos la actual administración ha venido con un programa de de rearborización que es muy importante y está ligada a este patrimonio y un tema clave que habla la ley de cultura y es que esto hay que hacerlo con las comunidades lo sabemos por el plan de ordenamiento territorial y también se ha empezado a adelantar algunas cosas y esperamos este año adelantarnos y en lo que estamos hoy hace parte de esto la estrategia de participación comunitaria apunta a la elaboración del diagnóstico participativo al centro histórico y tradicional y los bienes de interés cultural materiales y materiales que lo componen hay un tema clave cartagena el centro histórico sacando a Getsemaní y Villa de Leyva cometieron si bien son bellísimos y patrimonios de la humanidad incluso sacaron a las comunidades y eso es como sacar el alma por eso en Getsemaní incluso yo trabajo en Getsemaní también aún la gente se asombra colombianos y la gente que se baja de estos grandes barcos turísticos quieren ir a ver a la señora la mecedora el que vende el raspado y por eso ponen las sombrillas y la gente quiere ver porque eso es patrimonio el patrimonio material somos nosotros la gente todos el hijo el zapatero el que estuviera en un lado el que estudió otra cosa el comerciante y vamos a empezar a hacer campañas en la ciudad para que los ciudadanos cuenten su historia entonces esos procesos participativos son clave la divulgativa ya la hemos empezado a hacer como les digo el año pasado estuvimos en futurismo cruzando con todos estos temas también económicos del centro porque hace parte la misma historia en la fiesta del libro incluso vimos dos muy interesantes arquitectura arte y diseño las huellas de Picasso en la ciudad y otra tejidos de sabores cultura arquitectura en el centro histórico de Cúcuta también a los niños de los colegios de Cúcuta con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Biblioteca llevamos estos datos a los niños de primaria y secundaria entonces un tema que venimos adelantando en los últimos años y para terminar la estrategia institucional que es la clave aquí vemos otra vez el área afectada y el área influencia y aquí ponemos actores en el territorio por tipo entonces tenemos servicios cultura gobierno colegio universidades agremiaciones culturales entre otros y vemos que todo esto está asociado por supuesto a la administración a la alcaldía a la gobernación a la cámara de comercio a la iglesia a las universidades a los comerciantes es un proceso pues que esta es como la punta del iceberg de todo lo que podemos lograr y un tema también que queda ahí latente y es que vamos a hacer con esas edificaciones este es otro edificio de Cuellar Serrano Gómez es un edificio que tenemos una ficha que tiene unos valores estéticos que en su momento cuando reemplaza a la plaza de mercado se hace un complejo urbano interesantísimo al estilo brasilero con cortasoles con el camillón con unos valores urbanos interesantes el espacio central es el espacio central antiguo de la plaza de mercado y es un tema que tiene oficinas y tiene vivienda actualmente hay un convenio en la alcaldía con la universidad Pamplona y con los chicos de último semestre estamos haciendo ejercicios de reciclaje escenarios porque esto pues en todo caso puede también como ya ha pasado en otras ciudades que es volver a traer las viviendas pero reciclando hay unos franceses que ya le dieron un premio Pritzker por reciclar edificios y volverlos al día de hoy todas esas edificaciones tienen una vocación no todo es cultura no todo puede ser un museo el tema comercial es una realidad pero tenemos que llevar vivienda entonces un poco esto es lo que viene y lo que tenemos que explorar entre todos los ciudadanos y todas las instituciones muchas gracias muchas gracias a todos bueno Luis extraordinaria extraordinaria lección gracias francamente me arrancó varios suspiros de recordar los tiempos mozos de todas esas casonas todas esas construcciones que hubo Cúcuta en su momento y las que quedan todavía de las cuales usted se requiere que hay que buscar la manera de aprovechar usted habló mucho de de las construcciones habló mucho pero ¿sabes qué? no mencionó a una persona que nosotros en la Fundación Cultural del 5 a la 5 le dimos toda la importancia y estatuimos un un premio una distinción se llama Marco León Marinho yo quisiera que usted hablara de Marco León Marinho sobre todo para sacarlo del anonimato ¿no? Ya aquí déjeme por favor y aprovecho y les muestro unas fotos para contextualizar a Marco León Marinho y aquí no lo tenía ahí pero si lo tengo rápidamente acá ya les comparto pantalla ya aquí está bueno Marco León Marinho vamos a ver si aquí tengo una que puedo abrir de la catedral bueno Marco León Marinho fue un artista muy importante si bien él no nace en Norte Santander tengo entendido que era Boyacense lo invitan en los años 40 a Cúcuta y hace varias horas varias están ligadas a la catedral varios cuadros y él venía con esa espíritu la época del muralismo o sea él venía con esa tal vez para muchos si es más cercano el tema de Diego Rivera y Frida Carlos Diego Rivera era un artista que fue cercano incluso a Picasso y era un latinoamericano y en el momento de los nacionalismos sin sin miedo porque esos nacionalismos pueden ser de buena onda o buena onda pero en su momento era realzar esas temas de esas nuevas nacionalidades yo creo que nosotros somos todavía muy jóvenes como repúblicas y teníamos que realzar entonces Marco León Mariño por supuesto pues cualquier artista con temas religiosos como vemos esto aquí esto puede ser algo muy cercano a un cuadro en el Vaticano y la técnica que traía León Mariño era muy especial pero también está asociado la obra más famosa que tenemos reconocemos de León Mariño por supuesto es aquí la voy a pasar es el Cristo Rey entonces también era escultor y el llegó acá a Cúcuta en los años 40 lo trae uno de los padres más reconocidos no sé si es el padre Jordán y lo trae para hacer estas obras estas obras y hay una obra muy famosa voy a ver si que la abro que ha estado tanto en la biblioteca Julio Pérez Ferrero como en el despacho del alcalde ya va a abrirla acá que creo que la tengo incluso pues creo que una foto que la traigo ahí y es el famoso cuadro de Doña Juana Rangel de Cuellar que recrea el momento de la fundación de la ciudad voy a ver si lo encuentro acá en la carpeta de bienes muebles pero bueno es muy famosa esta obra y estos personajes hablan mucho de lo que era Cúcuta en ese momento ahí es cuando uno entiende el tema de los valores estéticos que ya hablo un poco de los años 40 esa nueva modernidad de los nacionalismos pero también hay un tema de un valor histórico por supuesto él estaba retomando esas grandes historias de nuestra identidad como es la fundación de la ciudad como el tema religioso entre otros pero también el simbólico de cómo llega una persona de alto nivel académico artístico a Cúcuta y eso me vuelve me vuelve la economía con Juan Carvajal y Arturo Cocoyo hablamos que estos son personajes de la cuenca binacial animal del lago de Maracaibo o sea hacerle semblanzas a Ramírez Villamizar al padre García Herreros a Eduardo Gaitán Martín a Cotelamus a Virgilio Barco a Durán Durán o sea tenemos unos personajes que solo analizando ese personaje entendemos un momento de la época de la ciudad entonces vale la pena incluso solo por lo que digo que es infinito solo hablar de Marco León Marinho sacamos un libro estamos de acuerdo pero vuelvo y repito que estaba en el anonimato y nosotros en la fundación estaba haciendo una campaña para que se reconozca el mérito de Marco León Marinho en el desarrollo de la ciudad es muy importante yo le alcancé a mostrar unos cuadros que son fabulosos la verdad como le digo un arte que no tiene que enviarle nada pues a México o a Argentina entre otros bueno doctor Ruiz Gastón Bermúdez de Caracas saludo a Gastón como siempre no se podría desde ya definir una metodología municipal que evite destrucción de patrimonios valiosos como lo que sucedió con la casa alemana el Club Colzac etcétera si nos descuidamos acá con el Banco Comercial Antioqueño la Villa Andresa por ejemplo si señores por eso iniciaba realmente esto una parte de la educación es clave la divulgación es clave que la gente sepa como dice patrocinio de sacar el anonimato a todas estas historias pero la acción es una acción del plan de ordenamiento territorial y ya está enmarcada en las políticas de patrimonio y proyectos estratégicos que es una línea que viene con la ciudad o sea es un tema que independiente de las administraciones vamos para allá y apoyado por la ley nacional que es la ley de cultura en torno a los planes especiales de manera de protección el PEM es un pequeño pot y tenemos que hacer eso para normatizar pero vemos que es un tema sostenible que no solo es de académicos restaurando sino tenemos que hablar temas económicos sociales servicios públicos transporte intermodal o sea es del pot y la actual administración estuvimos haciendo estos análisis que hemos llegado más allá y empieza uno a suspirar por lo que falta porque es cuando empezamos a vincular a las comunidades al patrimonio inmaterial y por eso es que insistimos con realizar el plan especial de manejo y protección en la actual administración dejamos el preámbulo en la anterior dejamos en el pot ese camino el camino que independiente el tema de es un tema de y